hola buena pregunta fiorella chávez mira cuando cuando tenés cuando pasa el dengue y cuando o sea cuando pasa la fiebre todo tenés que saber que es la parte que empiezan los signos de peligro de 1 a 3 días y fiebre de 3 a 6 días empiezan los pueden venir baja la fiebre o sea si bien el dengue sube la fiebre en 1 a 3 días después de 3 a 6 baja la fiebre y ahí son los signos de alarma signos de peligro signos de alarma tiene que tener mucho cuidado no tener fiebre todo pero tendrías que hacerte una ecografía una ecografía abdominal porque te digo esto porque puede ser que haya líquido en el espacio entre el hígado y el riñón en el espacio de morrison se llama que un espacio virtual pero cuando hay líquido se vuelve un espacio real que significa un espacio real que hay líquido ahí entre el hígado y el riñón y eso te puede estar produciendo dolor yo hago ecografías y en la mayoría de los pacientes que he visto ese dolor y bueno y está en la literatura igual que es posible que haya líquido libre también las asas intestinales pero mayormente en el espacio de morrison en cualquier hay varios espacios que son virtuales o sea que son pegados que no son reales se vuelven reales cuando cuando hay líquido son virtuales así órgano con órgano digamos hígado con riñón pero se vuelven reales cuando sea el líquido o sea si ya se pueden visualizar no lo que te aconsejo es que te midas las trans amenazas obviamente que cuando 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 el dengue ya son signos de alarma ya hay salida el líquido libre a los espacios los espacios virtuales y se hacen espacios reales hacerte una ecografía abdominal importante es una ecografía abdominal cuando haya dolor de abdomen porque porque pueden ser signos de alarma del dengue cuáles son signos de alarma del dengue vómitos diarrea dolor abdominal sangrado en cualquier parte del cuerpo al orinar por el por haciendo veces fecales por las heces por cualquier lado del cuerpo puede sacar y eso es indicación de dengue con signos de alarma cualquier consulta fiorela gracias por tu pregunta cualquier duda me preguntas nomás yo voy a tratar de responder cualquier duda nosotros también hacemos ecografía hacemos laboratorios hacemos todo tipo de análisis ecografía abdominales gracias hasta luego